Bueno gente, el día de ayer se ha publicado una noticia muy importante para el universo The Walking Dead y es que Melissa McBride, quien es Carol Pelletier en The Walking Dead, no va a aparecer en el spin-off de Daryl y Carol que ahora se queda como el spin-off de Daryl, el cual si recuerdan fue anunciado el año 2020 junto con la noticia de que The Walking Dead iba a llegar a su fin con la temporada número 11 Tengo que dejar una cosa en claro y es que esta noticia ha sido publicada por TVLine que es un medio de noticias que tiene que ver con todo el tema de entretenimiento y este medio tiene sus fuentes internas las cuales dicen eso, sin embargo no hay ningún pronunciamiento oficial en cuanto a AMC se refiere El día de ayer se publicó esa noticia y un montón de medios en español se han hecho eco con esto pero lo cierto es que AMC aún no ha dicho oficialmente nada lo único que esta página ha publicado es este tuit que dice continúan los gruñidos ¿Tendrá que ver a lo con perro y el spin-off? No lo sé, pero el tema es que AMC hasta ahora están callados Según la misma página TVLine, una fuente interna ha dicho lo siguiente Melissa McBride le ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales y humanos en el universo de The Walking Dead Desafortunadamente ella no va a poder participar en el spin-off previamente anunciado sobre Daryl Dixon y Carol Pelletier el cual va a ser filmado en Europa este verano y se estrenará el año que viene Relocalizarse en Europa se volvió logísticamente insostenible para Melissa en ese tiempo Sabemos que los fans van a estar decepcionados por esa noticia pero el universo de The Walking Dead continúa creciendo y se expande en formas interesantes así que esperamos volver a ver a Carol en el futuro cercano Recuerden que estas palabras fueron dichas por una persona dentro de TVLine que tienen que ver con AMC Luego he visto páginas diciendo que fue una persona de AMC y confirmando cosas cuando ni siquiera dan el nombre de quien fue quien lo dijo Un comunicado tan grande como esto por lo general tiene un nombre De hecho Angela Kahn cuando anunció que se iba a terminar The Walking Dead y se iba a publicar este spin-off de Daryl y Carol ella misma fue quien lo dijo, no fue una persona random de la cual no sabemos ni su nombre así que yo creo que esa noticia es cierta solo que no me gusta mucho la idea de los medios de comunicación en español diciendo que AMC lo ha confirmado cuando literalmente no hay ningún pronunciamiento oficial con respecto a este tema y si es verdad que no me gusta la actitud de AMC de no responder sobre este tema pero yo creo que está justificado y fundamentado en un hecho bastante importante y es que aparentemente este spin-off va a ser grabado en verano o sea más o menos por agosto por ahí digamos y el lugar donde va a ser grabado será Europa esto de aquí es una gran información, es un spoiler en toda regla porque básicamente quiere decir que la historia original que estaba planeada para estos personajes los iba a llevar a Europa para lidiar con los caminantes que corren que vimos al final de World Beyond si no saben a qué me refiero con caminantes que corren vayan a ver el video que están viendo en pantalla donde explico toda la escena post créditos y todas las implicaciones que conlleva esta escena en el universo de The Walking Dead esta información me parece muy importante porque mucha gente creyó que este spin-off iba a tomar lugar en Nuevo México y se basaban en esto porque en la temporada 10 cuando Carol regresa del bote y se encuentra con Daryl tiene una conversación sobre subirse en la moto e irse a Nuevo México para huir de todo ese tema con los Whisperers y Alpha honestamente yo también pensaba que el spin-off iba a tomar lugar en este sitio y esa es la razón por la cual no he estado para nada emocionado con este tema la verdad, si es que pensaba que el spin-off iba a ser en Nuevo México no tiene nada que ver con ring, no tiene nada que ver con Europa así que ¿por qué quisiera verlo? es solamente una serie de Daryl y Carol y ya está evidentemente lo vería porque me gustan los personajes y probablemente la serie me guste pero en comparación de por ejemplo Isle of the Dead donde sabemos que Maggie y Negan se van a ir hacia Manhattan esa opción me parece mucho más atractiva que un spin-off de Daryl y Carol que no ha tenido actualizaciones como en dos años pero ahora con la noticia de que va a ser filmado en Europa estoy mucho más emocionado por este tema que por el tema de Maggie y Negan este spin-off está tan desactualizado que mucha gente creyó que se iba a cancelar, imagínense y el hecho de que Carol ya no esté en este spin-off es cierto, es triste pero también confirma por qué se estaban dando esos rumores por qué se estaban tardando tanto en actualizar esta historia y saber de qué va a tratar porque no es posible que Isle of the Dead por ejemplo tenga título, tenga localización tenga una fecha en la cual se va a empezar a grabar mientras que este spin-off que fue anunciado hace dos años no tenga nada y la razón es porque estaban en negociaciones para ver si es que Carol formaba parte de ese proyecto o no lo cual creo que tiene sentido como les digo yo llegué a pensar que este spin-off no se iba a realizar pero como digo son dos años y aparte de eso Angela Kang como que lo anunció como una manera de toma The Walking Dead se va a acabar pero al menos tienes este spin-off para que te contentes y no te deprimas pero no, si confiamos en la fuente de TV Line esto quiere decir que el spin-off de Daryl ya no Carol es real y va a ser estrenado el próximo año una cosa que me hace bastante ruido es cómo es que va a encajar el final de The Walking Dead que ya fue grabado con la noticia de que Melissa McBride no va a participar en esta serie si es que el final de The Walking Dead termina como con una especie de Clefeng que te diga continúa viendo la historia de Daryl y Carol en el spin-off y luego de eso Carol no aparece se va a sentir bastante raro pero por otra parte es Angela Kang y creo que si ella no tiene la certeza que Carol va a aparecer en el spin-off simplemente no va a ser un final tan contundente que nos lleve a ese spin-off así que me interesa ver cómo va a terminar la historia porque es como si Angela Kang estuviera trabajando con información que aún no tiene y bueno, supongo que el final de la serie no va a ser tan abierto y si lo es se va a sentir extraño cuando veamos el primer capítulo de esta serie y bueno, ya para terminar mi opinión con respecto a ese tema no me gusta mucho esa noticia porque a pesar que para mí personalmente Carol no es un personaje que me encanta muchísimo yo tranquilamente podría ver una serie de Daryl sin ningún problema sé que para mucha gente no es así sé que mucha gente ve a Daryl y Carol como un dúo inseparable y el hecho de que Carol ya no esté en esta serie como que les va a quitar la emoción como digo, ese no es mi caso a mí si me dicen que el spin-off es en Europa estoy con la emoción al 100% porque quiero saber cómo va a continuar y cómo van a terminar manejando todo ese tema de los caminantes que corren el gran problema es que sí, a los ojos de la noticia, a los ojos del mundo el hecho que un personaje tan importante como Carol ya no sea parte de un spin-off como que hace ver muy mala The Walking Dead lo hace ver como una serie que está recién empezando a hacer las cosas y no se cercioró al 100% que Melissa McBride esté de acuerdo con grabar esta historia en Europa cuando anunciaron la serie que fue hace dos años así que crea la sensación de que el universo de The Walking Dead está muriendo poco a poco y eso no es bueno si quieres hacer que gente que ya dejó de ver la serie regrese a ver este spin-off pero bueno gente, espero que les haya gustado este video sé que es un poco más corto pero es porque es una pequeña noticia que ni siquiera está confirmada y quería darme opinión sobre ese tema porque me parece bastante importante comentarlo comentarlo y hablar de esto para que la gente no se espere que Carol va a aparecer en esta serie un saludo para Leonardo Andrade, Roy Cormar, Orfa, Leo Rodríguez y a los miembros de este canal muchas gracias como siempre les digo no olviden suscribirse al canal para ver videos de The Walking Dead Español aquí Chico Black que tengan un buen día adiós